Los helicópteros que observamos son tres UH-60M y un UH-60L girando 90 grados para presentarse ante ustedes indicando el inicio de la maniobra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En esta maniobra una serie de ejercicios coordinados De cómo se destaca este tipo de material de vuelo Durante la ubicación del tráfico del plan de la empresa Hoy no es una maniobra de exhibición, claro Pero la vida real, señoras y señores En la lista corto de las tripulaciones de vuelo de este material Precisamente lo llevan a explotar las características De estas actividades como lo estamos apreciando Precisamente en este momento, señoras y señores Hay momentos en la ubicación del plan de 3-3 Que se tiene que destacar A un número de estas airtags Para llevar a cabo en salvo y viento Que lleva la lluvia humanitaria Para evitar la necesidad Durante la ubicación del grande de 3-3 Que está cumpliendo los 50 años de haberse sido implementado Y que además me quiere, que es una síntica Verdaderamente elevada para evitar que el rumbo La dorada más de los ojos de las aeronaves Y que pueda de todo y salvar las filas de aquí Así es, el icono lo planiza en un vuelo hacia atrás De frente y lateralmente Y giro sobre su propio vertical De 360 grados por la derecha Poniendo de mal infierno La desanimidad de este material de vuelo Estos movimientos se realizan Con movimientos suaves En los controles de la aeronave Requiriendo el empleo coordinado De las cuatro extremidades de los pilotos Que se escuche el aplauso, por favor Para nuestros pilotos De la Fuerza Aérea Mexicana Así es la forma de nuestro reconocimiento Por nuestros pilotos mexicanos Que también necesita Es la ayuda humanitaria La ayuda que le brindan a su país En el momento Que lo necesita En el momento Que los nuestros soldados Necesita la ayuda De nuestra fuerza aérea americana Y están ellos Con el compromiso Brindando un corazón Brindando la ayuda humanitaria Que nuestros mexicanos Necesitan Y en ese texto Espectáculo aéreo Estamos contigo En nuestra causa En México Y como lo decía el capitán Esto es un espectáculo ver Esto es verdaderamente Esa es una opción Que cuando vemos Cómo se desarrollan Estas posiciones Para descansar a personas En el momento Que está bien Es decir Y es estar los ejercicios Coordinados Por parte de estos Elegantios Y también por la restreza Y la habilidad De los pilotos mexicanos Que previamente Han escuchado Muchísimas cosas Para estar aquí Y nos dieron Inspiración Todas las vidas De orgullo Que nos ofrezco frente a nosotros Y un gran abrazo Por parte de los pilotos mexicanos Que nosotan bien Queremos saludar A toda la vida De los pilotos mexicanos Que nosotan bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!